Comenzamos, arrancamos. Bienvenido, Vanessa. Hola, Juan. Una de la tarde en Guatemala, dos de la tarde en Manta, ¿cierto? Manta, Ecuador, sí, señor. Correcto. Aquí unidos entre dos países para llevarles a ustedes lo que son los juguetes del vino. ¿Por qué lo llamamos juguetes del vino? Son los accesorios. La semana pasada, gracias a Dios, tuvimos buena aceptación, buena recepción en los diferentes lives que hice la semana pasada. Y algunas personas me escribieron en mensajes privados para compartir buenas palabras y también para sugerir temas. Y uno de esos temas que sugerían eran los accesorios o los juguetes del vino. O los machangos del vino, ese tipo de cositas que están en la casa o en las tiendas de vino. Y uno sabe qué comprar o cuál es llevarse a casa o cuál es regalar. Entonces el día de hoy lo vamos a dedicar a eso, a los accesorios o a los juguetes del vino. Vamos a comenzar a presentar a Vanessa. Vanessa la conozco desde hace 13 años. Porque con ese momento fue que comencé a meterme en el mundo del vino con la casa de Antociano. Fue la primera sommelier que yo conocí. Vanessa, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos? Pero como que si fuese ayer. O sea, es más, como que estuviéramos sentados en la misma mesa. Y tú me preguntaste, ¿cuánto tiempo? No, no fui yo. Estábamos en un evento de Wine of Argentina. Wine of Argentina. Y estábamos almorzando con dos representantes de bodegas de Argentina que estaban buscando importadores en Venezuela. Y estábamos hablando todos. Y uno de ellos te pregunta, ¿desde cuándo eres tú sommelier? En aquella época, ¿desde cuándo eras sommelier? ¿En qué año fue que te grabaste de sommelier? No, es que tú sabes, eso tiene su antes y su después. Yo empecé a trabajar como sommelier cuando tenía 19 años. Eso fue como en el 92. Yo soy mala para las cuentas, pero sí me acuerdo que tenía 19 años. Ahorita voy a cumplir 44. Entonces, por ahí más o menos va la cuenta. Pero cuando yo llego a Caracas, todavía la academia no estaba establecida. Realmente la primera promoción salió entre 2016 y 2017. Fue que salió, perdón, 2007, 2006, 2007. Fue que sale la primera promoción que es cuando yo hago el curso de sommelier. Pero antes de eso, ya yo tenía 10 años trabajando como sommelier. O sea, ¿por qué? Porque trabajaba en restaurante como sommelier. Pero no era en Caracas tampoco. Era en Ciudad Bolívar, Ciudad Ojeda. En Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz. Exactamente. Entonces, los export managers, creo que eran export managers. Te preguntaron, ¿y tú desde cuándo eres sommelier? Y tú le dijiste desde el año. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Existe una academia de sommelier en Venezuela antes que en Argentina. Efectivamente. Se quedaron impactados de que una academia de sommelier existiera antes que en un país productor. Y Venezuela no es país productor. Tienes una pequeña bodega, pero es un país productor importante. Incluso, más que la academia, lo que estaba establecido, ahí siempre la gente se confunde. Lo que estaba establecido era la inclusión de Venezuela en la Asociación Internacional de Sommelier. O sea, antes de que entrara Argentina, de que entrara Chile, Venezuela estaba en la Asociación Internacional de Sommelier. Y obviamente existía la Asociación Venezolana de Sommelier. Y luego está la academia. La academia es parte, o de hecho, su pensum y todo el estudio viene de la Asociación Internacional de Sommelier. Que bueno, ya sabemos lo que es esa asociación, ¿no? En todo caso. Correcto. Entonces, eso era así como que, sí, Venezuela estuvo antes de Argentina, de todo, de la región completa. Era así como que, guau. Porque la cultura de vino, no somos grandes productores de vino en Venezuela, pero la cultura de vino en Venezuela es de muchos años. ¿Te acuerdas aquel profesor que daba investigaciones de cuando la época de la dictadura de Gómez se tomaba buen vino francés? Claro, bueno, imagínate, las historias, ahí podemos hablar con Miro Popich, con el profesor Víctor Moreno, que detienen realmente la historia desde cuando llegaban a Venezuela los grandes vinos. Lo que pasa es que hay un antes y un después también. Primero eran esos grandes vinos, pero luego es que entran los chilenos, que son los que realmente todo el mundo tenía acceso a ellos. O sea, así más o menos se divide también la historia del vino en Venezuela. Antes de los chilenos, claro que hubo gran consumo, pero de grandes vinos franceses, no todo el mundo tenía acceso a los vinos. Todo se democratiza realmente es cuando entran los vinos chilenos, que bueno, que todos aprendimos con vinos chilenos, bueno, y ya tú sabes hasta dónde llegamos, ¿no? Yo trabajé para un importador de vinos sudafricanos, o sea. Sudafricanos, italianos, tú has trabajado, yo he tenido la oportunidad de verte en acción, tú no has tenido la oportunidad de verme en acción, ni hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en una cata, pero sí te vi varias veces en acción, con varias importadoras. Así es, vino marroquí, o sea, libanés. Sí, me acuerdo, el libanés, Chateau, ¿cómo era que se llama? Chateau Quefraya. Chateau Quefraya, lo probé, sí. A ver, Vanessa, tú sabes que yo soy bastante estructurado, entonces tengo aquí categorizados los accesorios. Sé que tú no eres muy amante de los accesorios del vino, pero vamos a empezar por los accesorios que son para el enfriamiento de los vinos. Entonces, aquí, para enfriarlos y para mantenerlos fríos, porque están los, ahí está Vane, tu tocalla Vanessa Rolfini, saludando. Aquí está. ¡Hola, Vane! No te había visto, lo que pasa es que tú la ves primero porque la cuenta está a tu nombre. Exacto. Entonces, uno busca enfriar los vinos o mantenerlos fríos. Entonces, al enfriar los vinos está la típica cubetera con hielo y agua para mantenerlos fríos. Pero digamos que a veces no tenemos con esa cubetera, a veces podemos poner cualquier cosa, lo importante es mantener a buena temperatura los vinos. Y eso, recordemos ese mito casi que indestructible, pero lo combatimos todos los días, de que el vino tinto se sirve a temperatura ambiente. No, eso lo dijo un francés, en invierno, al aire libre y en bermudas. Eso no es cierto. El vino tinto se debe estar a temperatura de 18 grados y en países tropicales no tenemos 18 grados en condiciones normales. Entonces, buscamos mantener frío el vino de manera sencilla, con agua hielo o meterlo en la nevera. Pero si estamos en un espacio donde no contemos ni con la cubetera ni con la nevera, existen otros accesorios, como por ejemplo este, que es como una camisa. Para, lo metes en el congelador y entonces todos estos son compartimientos de gel que hace que se mantenga el frío. Lo colocamos en la botella y podemos mantener el vino a una temperatura más fría. Aquí tenemos otro accesorio más, que es una bolsa, donde metemos el vino adentro, también tiene gel. Y podemos cerrarlo con esto para que se mantenga frío. Existe también, no sé si lo has visto, Vanessa, un accesorio que es como una varilla que metes dentro de la botella y mantienes la botella fría dentro de la... De la, ¿cómo se llama? De mantienes el vino frío dentro de la botella. Nunca lo he probado, yo voy a mostrarles aquí lo que yo tengo en casa, que me han regalado principalmente. Pero existen miles y miles de otros accesorios. No, infinidad, eso es un negocio sumamente amplio. O sea, cada día sale algo diferente. Ese lo he visto, yo creo que viene como de la mano con lo mismo que salió para mantener frío el whisky. Que es de las piedritas estas, pero en este caso no es una piedra. Y sí, se utiliza muchísimo. A mí me parece... Bueno, hablamos de lo que a mí me parece. O sea, a mí me sale bien. No, porque yo he cambiado, Gilbert, yo he cambiado. Para que sepas. Te has ampliado tus horizontes. He ampliado mis horizontes. No, eso es... Qué bueno. Qué bueno. Entonces, ah, y por último, uno que yo tengo aquí, que realmente esta caja está llevando polvo en la casa, porque no la uso, esto es un wine cooler, es como una cubetera, pero electrónica, porque tiene aquí un controlador de temperatura. Qué bueno. Y porque está activado. Te colocas el agua y hielo, y entonces tú lo enciendes ya sea con electricidad o con baterías, y comienza a dar vueltas un poco el recipiente, entonces digamos que se... ¿Cómo se llama? Que se enfría, en teoría, de manera más rápida. Lo he usado como dos veces y... No. Ah, ok. No es tan... No es tan eficiente. Como eso de llame ya. Que cuando te lo compras como que... Sí. O como un ejemplo que yo doy más práctico de la casa es el taladro o barreno eléctrico. Tú dices, guau, qué práctico, buenísimo, no voy a tener cable, pero nunca te acuerdas de cargarlo, y cuando lo necesitas, no quieres esperar a cargar la batería para usarlo. Entonces terminas usando el que tiene cable, con una extensión. Entonces, esos son muchos accesorios para mantener frío el vino. Pensemos también en la situación o la ocasión de consumo. Mucha gente que va a la playa, tiene su hielera, perfecto, la hielera con su hielo y su agua, y ahí pueden meter el vino. Por supuesto, también podemos hablar de las neveras de vinos, de capacidades de 6, 8, 18, 36 botellas, que son espaciales. Si puedes tenerlas, puedes tenerlas. Si no, sencillamente uno se adapta al presupuesto y a las condiciones. Exacto. Y a la situación. ¿Tú qué tienes en casa, Vanessa? No, te vas a reír. Es más, tú ves que, te voy a sacar algo que ni uso, pero bueno, para no quedar tan mal, yo le digo a Gilberto, bueno, Gilberto, tú me vas a invitar sabiendo que yo, el accesorio que uso, por supuesto, el primero de todos es este. O sea, aquí me quedé. Tú sabes que lo más moderno es esto, que es de dos tiempos, y aparte que este particularmente, que ya tiene cuatro años conmigo, este, señor, es casi que aerodinámico. Hay unos que son un poquito más incómodos, pero si tú supieras que, por ejemplo, la Guiol, la Guiol es la marca más reconocida y más importante en el mundo de los sommeliers en cuanto a sacacorchos, y la Guiol nunca, jamás, se ha adaptado a esto, a esto de los dos tiempos. Ajá. La Guiol incluso gana mejor sommelier, gana mejor sommelier del mundo, le sacan su, o sea, te corcho la Guiol a su nombre, pero nunca ni siquiera utilizan esto, o sea, se supone que el sommelier ni siquiera lo debería usar. Yo lo más moderno, o sea, es esto. También tengo esto que no se encuentra mucho en las tiendas, la verdad, esto es algo que siempre he conseguido, porque nos lo dan las importadoras y todo esto. Mira, tiene un perrito ahí durmiendo. Durmiendo. De lo más, de lo más divino, o sea. Pero sí, hay un accesorio que venden muchísimo y que la gente no sabe qué hacer con él, entonces este tiene la misma función. Ah, ya vamos a llegar a eso, no te me adelantes. Ah, bueno. Tú me estás preguntando. Acuérdate que soy estructurado y me gusta categorizar, quise categorizar los accesorios. Ok. Entonces, eso es lo que tengo, la copa, básicamente, la servilleta, hasta ahí, es que tengo mis propios accesorios. Ok. Entonces, ya hablamos de los accesorios o los juguetes o los machangos que sirven para enfriar o mantener frío el vino. Vamos entonces ahora con los descorchadores, como tú mencionas. Es un accesorio para mantener frío el vino. Ahí está. Qué pequeñito, qué compacto. Qué compacto. Funciona. Es el mejor accesorio que tengo para enfriar el vino. Y también sirve para guardar y refrigerar comida, ¿cierto? Bueno, sí, pero tú sabes que yo casi no cocino. No lo voy a poner a abrir ahí porque por esto he tenido que hacer mucho mercado, pero usualmente lo que está ahí son los vinos y las demás bebidas. Y a veces colocas comida. A veces coloco comida, como ahora, en esta contingencia. Entonces, estábamos hablando ahora de los descorchadores o sacacorchos, que son los clásicos. Ese es el clásico. O sea, ese es el que más se ve como tal. Este es una sola pieza. Y el que tú tienes tiene dos piezas. Exacto. Este tiene la escalerita. Algo que me hablaron hace tiempo, y no sé si sea cierto, y yo creo que tiene parte de cierto, es que un buen sacacorcho de esto, de dos pasos, o de mesero, es si tiene la espiral negra. Si tiene la espiral plateado, es menos calidad. Sí. De hecho, sí. Y la gran mayoría, es muy raro que tú consigas, es más, donde consigues los plateados, usualmente, son los que venden en el supermercado, los que venden en cajas de accesorios genéricas. Dice, es más complicado con uno de un solo tiempo, totalmente. O sea, nunca lo conocerás. Yo lo tuve que usar, empezando, yo cuando comencé mi carrera, utilizaba, bueno, es que cuando yo comencé mi carrera, utilizaba Tateban. No existía la copa de cata, así que te pones mena. Pero es muy complicado. O sea, lo mejor que han hecho, definitivamente, es ponerle estos dos tiempos, porque se te hace mucho más fácil descorchar la botella. Especialmente dependiendo del tipo de vino, porque los corchos varían según el tipo de vino, y entonces a veces hay uno que el de un tiempo realmente tiene que tener una agilidad, y, bueno, una experticia para que no se te rompa o no se te vuelva todo un desastre. Entonces, sí, este definitivamente es el clásico. Yo estoy buscando ahorita aquí una imagen de unos sacacorchos que yo considero que son de, ¿cómo se llama? Que son los peores, porque son los más difíciles, hay que hacer más fuertes. El que hace ejercicio, el que hace ejercicio, siempre fallan las aletas. Está este, que es solamente una pieza de madera con el tirabuzón. Eso necesita más fuerza física. Aquí menciona a Leya Montes. El eléctrico es una maravilla. No tengo eléctrico, pero me parece que pasa igual que, ¿cómo se llama? Que el wine cooler o el barreno eléctrico, que normalmente cuando lo vas a usar se le acabaron las pilas. Pero el que tiene eléctrico, buenísimo. Siempre y cuando el vino sea súper joven. Exacto, el eléctrico es una maravilla. Yo recuerdo que una vez me regalaron uno en el Salón Internacional de Gastronomía. Unos cuantos años atrás. Era la gente de Oster, si mal no recuerdo. Y ellos pasaban literal, porque están regalándole a cada persona, o sea, sommelier y todo, regalando ese descorchador. Una maravilla. Mira, y yo me preparé, de hecho, tengo una... Marilu nos dice, a veces se rompe el de ejercicio. No a veces, siempre. Siempre. Y queda todo... No lo compren, por favor, no lo compren. Es de los peores que hay. Muy mal. Bueno, pero como yo he abierto mi mente ahora, ¿verdad? A mí realmente el tema de los accesorios en general, lo que siempre me ha aterrado es que le quita lo bonito al servicio, al correcto servicio del vino. Entonces, bueno, me he ido adaptando. ¿Cómo podemos hacer para que, ok, utilizando esos artilugios, todavía se vea un correcto servicio del vino? Bueno, entonces, en los del corcho, ok, utiliza cualquier sacacorcho. Utiliza cualquiera que hay demasiada variedad, eléctrico y sin ser eléctrico, pero se puede seguir manteniendo igual la estética de la botella. Porque, ¿qué pasa con el eléctrico y con todos los demás? Que es tan fácil que tú solamente le haces así y eso sale. Entonces, para mantener la estética, yo siempre recomiendo, ok, utilízalo, pero aparte, antes, con un cuchillito, una navajita, incluso con, no sé, la misma punta del tirabuzón, o con cualquier cosa que tengas a la mano, le retires la cápsula. Antes incluso de colocar el accesorio que sea que tú tengas. O sea, porque ya tú lo utilizas y lo colocas aparte. Entonces, la botella se va a ver horrible. Si entonces tú lo agarras desde aquí, va a estar toda abierta, no. Primero, retírenle la cápsula desde aquí. No se retira desde aquí, sino desde aquí, ok. Y luego utilizan el sacacorcho y entonces así se mantiene la estética del servicio. Entonces, eso es ahora lo que yo estoy... Porque una de las cosas que diferencia el vino de la cerveza o otras bebidas es que tiene su componente de romanticismo, de estética, de elegancia. Entonces, es bueno mantener eso. Es como lo que yo digo en las catas, que no hay mayor diferencia hoy en día entre el corcho natural, el tapón sintético y la tapa de rosca, sino que la tapa de rosca, por ejemplo, no tiene nada de romántico desenroscar, como si estuvieras desenroscando un shampoo. Entonces, y de sacacorcho, bueno, existen otros tipos también. Ahí nos preguntaban que cuál era el mejor para mí o para ti. Mira, aquí lo que no queremos decirle, compren este o aquel. O sea, hay un tema de presupuesta, hay un tema de estética, hay un tema del lugar donde te encuentras, de cuáles son tus características o tu entorno. Sencillamente les vamos a mostrar muchas más opciones de las que pueden haber visto o que les hayan visto y les dé curiosidad y guiarlos un poco a que ustedes terminen tomando una decisión más informada. Por ejemplo, aquí hay uno de estos sacacorchos que también para mí llevan mucho polvo, que es este. Tengo dos. Ah, claro. Ese es el conejo, el rabbit. Este le llaman el rabbit. El rabbit, que fue uno de los primeros que salió hipermoderno, que a mí me pareció un armatote. Es un armatote. Es un armatote. O sea, esas cosas, perdóname, justamente este se le llama el sacacorcho de bartender porque este tú te lo pones casi que en la correa. Imagínate tú andar con ese, aunque hay unos que se pegan de la pared. O sea, hay unos que lo puedes colocar en una pared y todo eso. Correcto. Hay unos que colocas en la pared y entonces es un poco más grande. Si tienes un espacio grande donde puedas colocar un bar, eso se ve llamativo, se ve elegante. Entonces este que está el rabbit, yo tengo dos. Los dos me los han regalado, los uso muy poco. ¿Cómo funciona? Con estas dos abrazaderas, abrazas esa parte que tú mostraste de la botella. Primero echas esta parte hacia atrás, sube el tirabuzón, abrazas el pico de la botella, bajas y vuelves a subir. Y ahí se viene el corcho. Exacto. Entonces el corcho o tapón sintético. Exactamente. Por ahí Juan pregunta si se rompe el corcho. Para eso también hay accesorios. El próximo que iba a hablar es este, que es el sacacorcho de lámina. Este mismo. Han escribido un mensaje privado. Entonces este es un sacacorcho de lámina que sirve cuando a veces el corcho se te rompe o cuando es un vino que tiene mucho tiempo guardado y el corcho está muy pegado a las paredes de la botella. Entonces ¿cómo funciona este? Son dos láminas. ¿Esta es un vacubán, verdad? No. Esta no es vacubán. De esos tengo otros accesorios más. No. Entonces si se dan cuenta con el sacacorcho de láminas, una punta es más larga que la otra. Entonces la más larga se clava entre el vidrio y el corcho. Y luego la otra también, en el otro extremo, entre el vidrio y el corcho, se va bajando lentamente y una vez que ya estés abajo lo vas sacando en forma de tirabuzón y el corcho sale entero. Entonces son para corchos que uno tiene una botella mucho tiempo guardado o es una botella antigua o es una botella que uno puede pensar que corre el riesgo de que el corcho esté arenoso también. A veces no es que el vino sea muy viejo. A veces es que el corcho, la botella estuvo mucho tiempo parada, el corcho se resecó y se pone arenoso porque no estuvo en contacto con el vino. Por eso es que recomiendan que las botellas estén acostadas para mantener el corcho humedecido. Claro, cabe destacar que ese también sirve. En el caso de que se rompa, se rompió, también te ayuda a sacarlo. Y yo nunca lo he utilizado así. Tengo un video, yo lo guardé y todo, de Elizabeth Jabrudi, la sommelier, ella está en Venezuela allí. Tengo un video de ella. Eso para descorcher. Tiene una técnica, o sea, yo tendría que practicarla porque no sale como tirabuzón. O sea, le vas dando, yo la vi y me quedé fría porque incluso la escribí y yo le dije, pero ya va, el uso de ese accesorio no es para los corchos que están dañados. Me dice, dañados o que son vinos antiguos. Ella me dijo, es que originalmente es para eso. Porque yo dije, bueno, pero entonces yo sí estaba bien, no sé, fuera de moda. Ella me dijo, no, es para eso. Se puede utilizar. Cómo saca corcho a lo que puede ser complicado para utilizar. Yo me quedé pegada. Se frizó, se frizó. Sí. Se frizó por un momento. Decía que hay otros modelos de saca corcho. Vas a conseguir miles y miles diferentes. Los más sencillos a veces son los mejores, que son los de dos pasos o los de meseros. Y tener varios saca corchos te puede servir para varias situaciones. Obviamente, si tienes uno de un rabbit, un conejo, y tienes visitas elegantes y te quieres lucir, buenísimo. Eso va a ser una excelente opción para lucirte de que supuestamente sabes de vinos. Bueno, pero es que vamos a estar claros. Aquí te me va a salir la Asociación Internacional de Sommelier, la VIOL. Vamos a estar claros. La mayoría de todos son asesores para eso. La mayoría de todos. Para lucirse. Son para lucirse. Y por eso, además de la funcionalidad, vienen con una estética de que las personas que son bien amantes del mundo del vino, pero aficionados, les encanta andar con eso y sacar. Es como decir, te gustan los carros, porque entonces vas a salir con un carro mejor, porque este te va a más moderno. Es lo mismo que pasa con el mundo de los asesores. Correcto. Luego viene otra parte importante también, que son los decantadores o aireadores. Esa parte es muy buena. De esos van a conseguir muchos diseños. Aquí yo tengo tres. Ya. Diferentes. Este es más cuchi, si se puede decir. ¿Por qué tienen esa forma extraña o diferente? Cuéntanos, Vanessa. Ok. La parte de los decantadores a mí me da demasiado. Ok. Me llama mucho la atención. Coincides en las tres formas. Son iguales. Lo digo porque también, en cuanto a decantadores, hay un mundo. O sea, hay bellísimo, el cisne, el otro, y con formas completamente distintas a las que tú acabas de sacar. Pero al final, porque hay unos que de repente no son así gorditos, sino que son bastante alargados. ¿Por qué? Porque, o sea, las dos. Los de Riedel, por ejemplo, uno que se llama la mamba. Eso. Y al final, tienen la misma función. Ok. Aunque tienen una forma completamente distinta, tienen la misma función. El decantador sirve para airear y para decantar el vino. Las dos. Tienen las dos funciones. Decantar los sedimentos del vino y airear los vinos. Exacto. Pero hay que estar muy cuidadoso con eso. Entonces, ¿por qué tienen esa forma? El clásico. Lo que tú sacaste ahorita. Ahí en esa entrada es por donde se va a verter el vino. Que eso no es simplemente voltear la botella y echarlo. Literal. Usualmente se pone, se coloca de lado, un poco de lado, y el vino se vierte por ahí para que pase el líquido por toda la pared. Por eso es que no es que vas a tener el decantador aquí y vas a echar el vino así. Porque entonces no estás haciendo absolutamente nada. Esa pared, esa curva que está ahí, es justamente para que caiga el líquido, se abra y así justamente va en ese camino a respirar hasta llegar al fondo. O sea, o lo que es la base. Entonces, obviamente, por eso tiene esa forma. Porque son tan anchos. Esa es la idea. Si es para vinos de guarda, exactamente. Si es para vinos de guarda, tú lo que quieres, que ya sabes que es un vino, que si recién lo sirves en una copa y te lo tomas, no te va a oler absolutamente a nada. Tú necesitas pasar ese vino a ese tipo de decante para que él se abra. Y quiere decir con abrirse que sus aromas, cuando ya lo vayas a servir, los puedas comenzar a percibir. Que se abra o se despierte. Se abra, se despierte, se sacuda. O sea, ya ahí como lo quieras decir. Pero la idea es eso. ¿Por qué se utiliza? Fíjate que estamos hablando de algo muy importante. No es para todo tipo de vino. Si tú utilizas ese, colócalo otra vez para que a la gente le quede claro. Te gustó el modelito, ¿no? Sí, sí, sí. Está buenísimo. Si utilizas ese decantador para un vino joven, lo que vas a terminar tomando es agua con alcohol. Más nada. Sin embargo, como digo yo, si tú tienes visitas en la casa, quieres estrenar un decantador, te quieres lucir con la visita, lo vas a usar porque quieres quedar bien. Obvio. Claro, yo estoy hablando del correcto uso, pero como te digo, al final si tú tienes eso, la gente lo ve tan bonito. No hay decantador freio. El más económico es bonito porque ya la forma es bonita. Y si nos vamos luego a lo que es el cisne, el otro, que además no son tan anchos, pero tienen, son que si como ustedes... Muchos caminos. De la mamba es toda una curva. De laboratorio, la clase de laboratorio, donde tenías todas esas cosas igualito, pero está haciendo la misma función. Todo ese camino es el que está haciendo que el vino se vaya aireando. Justamente. O sea, por eso tienen esa forma. Ahora, voy a ir más allá. El decantador realmente es para decantar, no tanto para airear. O sea, su mismo nombre lo dice. Debe separar el sedimento del líquido. O sea, para eso es la decantación. Y de hecho, cuando tú decantas, es un proceso. No es solamente pasar el vino, el líquido para el decante. Porque en ese proceso tú tienes que ver dónde viene el sedimento para separar, para que no lo pases al decante, ¿no? Pero bueno, eso ya hacía ser muy purista. Igual vi que tienes uno grande, mediano, pequeño. Entonces, obviamente, si tienes esa variedad, los puedes utilizar sin ningún problema, no solo para separar el sedimento. Porque el vino con sedimento usualmente van a ser vinos costosos, van a ser vinos de cierta categoría. Aunque también entran los orgánicos. Que puede haber un vino orgánico barato, pero de repente hay gente que no le gusta. Uno como familiar no puede servir eso con el sedimento. Entonces, también se puede utilizar el decantador en ese momento. El hecho es que el decantador no se puede utilizar a diestra y siniestra con cualquier tipo de vino. Hay muchos motivos, más allá de que se ve bonito y vamos a pasarlo ahí. Pero hablo más, el familiar no debe hacerlo en un restaurante. Sin embargo, aquí tenemos amantes y aficionados. Quieren saber cómo hacerlo en casa. En casa, y en casa lo pueden utilizar, les va a quedar bonito. Pero bueno, ahí vino, por lo menos traten de hacerlo con vino que tengan por lo menos seis meses de barrica, ocho meses de barrica. Algo de barrica. Elisa nos pregunta si los decantadores pueden ser de vidrio o cristal. Siempre de cristal, como las copas. Yo no he visto decantadores de vidrio, seguramente los hay. O son floreros que parecen decantadores. Sí, sí. No, pero aquí ve. Sí, lo mejor es cristal. Yo amo el cristal. Bueno, imagínate. Y soy de las que la gente dice si tú te comprarías una copa de cristal a ese precio. Sí, porque de verdad tú sientes que incluso te puedes comer el vino. Es una cosa increíble tener una buena copa de cristal. Pero aquí me voy incluso al tema de los aficionados y principiantes. Aunque ahorita hay mucha variedad de precios en copas de cristal. Puedes conseguir copas de cristal muy accesibles en precios. Igual no, ahí sí voy a que no tiene que ser limitante. Porque entonces hay gente que no tiene o por donde vive no, no simplemente no consiguen la copa de cristal económica. Ah, entonces no vas a tomar vino. Entonces ahí digo puedes de vidrio también de vidrio. Siempre voy a buscar el que tiene el vidrio más fino. O sea, no voy a buscar el que tiene el vidrio más fino. Los lentes estos o el vaso de mermelada que es súper grueso. Eso no te va, o sea, nada que ver. Si es que solamente tengo acceso. Estoy hablando de, bueno, bien extremos, pero existe. Y es solamente de vidrio. Ok, entonces compra el que sea el vidrio más fino. Siempre lo ideal va a ser cristal. Pero no lo quiero poner como limitante porque eso es igual que el trasnevera. Ah, si yo no tengo una nevera para vino no puedo tener vino mixto. Entonces ahí es donde yo digo si puedes, pero bueno. Ahí dos las opciones. Y otro aspecto cuando tienen... Hola, mami, ¿cómo estás? Ahí está, señora Librada. Mucho gusto. Y para los que tienen decantadores o bien, ¿te han planeado comprar un decantador? Viene un dilema. Qué bonito, ya lo usé. Serví mi vino allí y ahora ¿cómo lo limpio? Tienen que comprar... Eso, mi amor, va de la mano con el accesorio. ¿Usted va a comprar decantador? Compre el accesorio. Eso no hay otra manera. O sea, para limpiarlo de verdad, lo ideal es que el decantador esté boca abajo. Empezando por ahí. Entonces tienes el accesorio donde después que lo lavas lo vas a colocar boca abajo. Así, y entonces ahí se te va a secar, etcétera. Si no, bueno, tendría que ser de una gran calidad, pero en teoría se te va a ir manchando horrible, 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 porque ahí no hay para dónde entrar. Te compras accesorios especiales para limpiarlo. Qué bueno. Es más complicado. Pero así... Que son... Siempre. Hay una... Hay unos accesorios que son... Que están alargadas. Yo solamente... Y entonces puedes colocar alrededor... Ajá. Que son para pasarlo a través del decantador. Lo puedes mover o ajustar a cómo es la forma del decantador. Y yo creo que uno de los que siempre... Nunca se me va a olvidar porque uno de los primeros accesorios que yo vi de vinos que no entendía qué era son un envase pequeñito con unas pelotitas de metal. Ajá. Y yo no sabía qué era eso. Las vi por primera vez en Frankfurt, en Alemania. Y yo decía, ¿para qué es esto? Me da pena preguntar. Y resulta que son esas bolitas de metal. Tú lo colocas dentro del decantador y le das vueltas al decantador con agua y entonces esas bolitas van removiendo todas esas manchas o sarro o vino pegado que se haya quedado dentro del decantador. Entonces esas bolitas... Es un accesorio que siempre me dio curiosidad en un principio porque no sabía para qué sería. Lo vi en el mundo. Tenía que decir, lo vi en el Frankfurt Alemania. Eso es lo malo de invitar personas que te tienen confianza y son amigos. ¿Cómo le quitan a ustedes las manchas de vino a decantador y copas? Las copas, sí. Las copas es súper fácil. Oye... Las copas, ¿quién es fácil? Bueno, ahorita voy a ver si puedo hacerme una demostración. Para... La idea es lavar siempre estos implementos sin jabón para que no corras el riesgo de que quede ¿Cómo se llama? Manchada. Mancha. Y que ese jabón transfiera al vino y te deje mal sabor o malos olores. Recuerdo una capa que vi en uno de los salones internacionales de gastronomía donde decían solamente agua caliente. Pero ¿y qué pasa si una señora se puso lápiz la vial Carolina Herrera de esos que no se quitan que parece petróleo de color rojo? Agua y jabón. Entonces la idea es utilizar un jabón muy suave o no utilizar jabón. Ahí Roberto que se llama Somelara dice cubos de hielo sal y limón. Excelente. Gracias por ese consejo y ese dato. Anótenlo todos. que dice Venezuela fue ¿sal y limón? Ok. A ver. ¿Saben que yo hay cepillos especiales? No sé yo que pueden introducirse dentro del decanter. Por eso digo que si vas a comprar un decanter compras el accesorio el que sea que encuentres en él. Mire, tiene accesorios para limpiar decantes. Es súper importante empezando porque se tiene que colocar boca abajo siempre luego si se puede mantener boca abajo mucho mejor. A ver. Tú llegas a una tienda y se tiene accesorios para decanter y es posible que te respondan ¿qué es un decanter? No, no. Pero estamos hablando de una tienda especializada donde compras el decanter por lo menos tienes la curiosidad de preguntar en un supermercado que tenga un decanter que o sea de ahí no vas a pasar el estante pero estoy pensando es si tienes la oportunidad de preguntar y además el que va a invertir a comprar un decanter de repente de buena calidad lo que sea que pregunte. Mira tú sabes que yo alquilé durante muchos años eso se convirtió en años copas copas de cristal yo trabajaba con Chox Diesel y mis copas además yo tenía la particularidad que las lavaba yo o sea yo las alquilaba y decía pónganle agua solamente o si no me las dejan así porque para evitar que se rompieran así que yo hice un máster de lavar copas de cristal o sea y de mantenerlas bien lo primero que tú dices tiene que ser agua jabonosa no puede ser y eso aquí entran mucho los restaurantes a las copas ¿ok? y lavar mal no quiere decir que las dejen sucias sino que las dejan demasiado limpias muy limpias que les queda el detergente pegado sin que la gente se dé cuenta ahí porque le da una hasta que rechine limpio no tiene que ser agua jabonosa con cualquier detergente pero jabonosa yo le agrego vinagre porque al quitarle menos o sea ponerle menos jabón obviamente tú también quieres desinfectar o sea la boca de la gente que tú estás lavando y un dato súper importante súper importante para la pintura de labios porque eso para mí era lo peor hasta que descubrí que hay una manera demasiado fácil antes de ponerte a lavar la copa tú simplemente tienes que quitar la pintura de labios con una servilleta de papel eso es todo lo que tienes que hacer no intentes quitar la pintura de labios cuando la estés lavando con el agua jabonosa porque por eso mismo que después tú vas a otro sitio y agarras taza o agarras el vaso y ves un pedazo de pintura de labios o sea y dependiendo de la pintura de labios hay unas que son peor que otras con el aceite y la cosa usted agarra con una servilleta le quitas esa pintura de labios con la servilleta y luego la lavas y eso te queda perfecto ok gracias por el dato ahí también café y ciencia nos dice que en los instrumentos de captación de café usamos vinagre y luego agua dato ajá en los instrumentos claro el vinagre siempre para desinfectar o sea eso es súper 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 delicado pero el hecho es que no le pongan el detergente directo o sea no ah otro detalle recién lavadas se colocan boca arriba pero no se deben dejar boca arriba demasiado tiempo boca arriba se les salga el exceso y después tienen que ir boca abajo porque eso las mancha o sea eso justamente es lo que hace que se manche la copa perdón primero boca abajo o sea tú la lavaste pero no la dejen boca abajo eternamente hasta el diente ok boca abajo para que suelte el exceso bastante o sea que quede sin nada de agua y luego la subes ya para que se termine si la pones boca abajo solamente que va a salir o sea va a estar en vapor ahí formar si está completamente para que se le salga el exceso la volteas ok y de inmediato ahí sí tienes que pulirla tienes que pasarle la servilleta que estés utilizando para eso porque si no lo haces es ahí donde se te van a manchar o sea yo nunca manché una sola copa de las que tenía nunca era súper cuidadosa y estoy hablando de copas de cristal y que no la sabes maniobrar de esa manera se le mancha la copa y se va poniendo horrible ok se lava con jabón neutro agua jabonosa puede ser con cualquier jabón una gota no te voy a decir que tiene que ser un jabón especial aunque hay jabones especiales para cristalería me iría a eso sobresegurir pero la idea es con lo que tengamos a la mano pero que sea jabonosa agua jabonosa y no directamente jabón como verán o como habrás visto Vanessa los descantadores es un tema largo casi que para una sola sesión sigamos entonces antes de que se nos acabe el tiempo hay otros accesorios que sirven o ayudan a airear el vino en caso de que no tengas descantador uno de ellos es el famoso corabín y hay otros accesorios yo tengo aquí dos este si es de vacubín que es este lo pones en el pico de la botella entonces cuando sirve va bajando va pasando el vino por estas paredes y va forzando la aireación del vino y ayuda un poco a airear el vino obviamente no hace las funciones un descantador pero ayuda a veces yo digo bueno si tienes un vino que no necesita ser forzado mejor abre una botella de vino más sencilla aquí yo tengo otros accesorios que nunca lo he usado desde España Saulo aquí tengo otro accesorio que nunca lo he usado sencillamente lo colocas es como un dosificador y aireador a la vez lo colocas aquí en el pico de la botella sirve entonces esto esta zona se llena de vino y después entonces sirve por aquí otro accesorio que tengo que no he usado mucho luego ya después están los accesorios que sirven para el servicio del vino y ahí tú te adelantaste un poco muéstranos el cortagotas el cortagotas como te digo estos siempre me los han dado importadas marcas ok porque el que se consigue en la calle no es este pero este es el mejor mándenlo a hacer no sé este es más bueno aunque vuelvo al principio de todo el buen sommelier el sommelier no usa cortagotas que a veces por las circunstancias no el sommelier no debe utilizar cortagotas yo lo utilicé muchísimo durante un año porque yo en las catas que doy yo soy la que presenta yo soy la que descorcha tengo que dar la cata hago todo al mismo tiempo entonces realmente lo utilizaba por una cuestión de practicidad o sea para que no no perder tanto tiempo aparte que era público limitado vino limitado y no nunca quería como que o sea lo que más pudiera ahorrar era mejor para mí pero siempre decía esto no se debe hacer el sommelier no debe utilizar cortagotas en esta laminita que simplemente se moldea y se coloca en la punta ahora obviamente esto es una maravilla esto es lo más maravilloso que hay en el mundo porque de verdad ni una sola gota cae entonces que es la buena noticia que en casa lo pueden usar si no tiene que seguir las reglas del sommelier nadie esto es yo estoy hablando de servicio de sommelier se ve horrible de hecho en mis catas siempre eran tres vinos dos yo los servía con esto y la última para que no hablaran mal de mí y fueran a decir que yo era una sommelier le estaba esto y le decía les voy a servir como no digan que yo les vendo trampa pero en casa esto es perfecto y si no lo consiguen así yo no sé si hay tiendas o sea que nunca he visto lo he visto en una tienda así si en las tiendas de accesorios en Amazon ah bueno pero mira en Ecuador no se puede comprar en Amazon pero la gente que está afuera puede comprar en Amazon puede comprar aquí este este es el que tú querías mencionar ese mismo pero mucha gente no sabe para qué es eso eso viene en todas las cajas de accesorios normales siempre y la gente era como que y yo para qué esto es para eso eso mismo se llama corte en el pico de la vetella tiene dos bordes entonces corta y se devuelve el vino de lo que pueda sobrar del corte otro accesorio más y eso en su casa perfecto no tienen que desperdiciar y no tienen que estar manchando a nadie para mí ese es un accesorio y súper importante o sea me gusta mucho recomendarlo especialmente para aficionado otro accesorio termómetros termómetros ay a mí me encantan unos lo que pasa es que también en esta cuarentena en la tienda donde yo estaba trabajando es de Bakuban es casi una pulsera a mí me encantan los que no uno que tú te lo lo enrollas y te lo ponías pero no era ese tampoco pero bueno así parecido y tú lo colocabas en la botella el termómetro es lo máximo o sea también es un accesorio que hay que tener siempre pero me gustan esos que ven la temperatura desde la botella más que tú le vayas a meter un termómetro ahí bueno podrías no meter exacto o sea mientras menos puedas utilizar el o sea invadir el vino exacto por ejemplo con el que ya yo vi ya yo exacto ya yo vi el video antes de hablar contigo me estaba empapando con el corabín yo no puedo con este producto no puedo yo trato yo trato de modernizar a ver te voy a poner la foto para que te dé algo no yo vi un video antes de entrar contigo yo dije déjame ver cómo es el corabín porque este señor va a hablar del corabín y yo nunca vi el video o sea no utilicen eso ¿por qué? no o sea que lo utilicen en las bodegas yo le sí yo sí le veo una función tiene una función importante o sea imagínate tú tienes una bodega donde tienes una vertical de Chateau Petrus tienes 5 añadas de Chateau Petrus o Chateau Cheval Blanc unos grandes vinos no la quieres descorchar en ese momento quieres ver cómo va evolucionando porque es un vino que lo puedes guardar 20 años 30 años entonces tú usas tu corabín y sacas un poquito nada más sin descorchar el vino sacas un poquito nada más para ver cómo va evolucionando para ver si está listo o no está listo aquí Ontaz nos pregunta ¿qué es eso? vino violas la botella no violas la botella del vino la violas ok feminista feminista no no utilicen eso a ver para los que no saben qué es un corabín que Ontaz nos pregunta ¿qué es eso? el corabín es un aparato que tiene una aguja y en el lado vamos a ver si se ve aquí en este lado que está aquí tiene un tanque con un aire que es argón que es un aire un gas perdón que se inyecta en la botella del vino y no afecta el olor el sabor del vino y se coloca por una aguja que está aquí se clava esa aguja bueno ellos y unos cuantos expertos se clavan esas agujas se clava esa aguja atraviesa el corcho se inyecta el aire y se saca vino sin necesidad de descorchar la aguja entonces sirve para poder sacar un poco de vino para poder ver cómo evolucionó el vino o como el doctor sommelier en un restaurante cuando quiere servir por copa un vino que es costoso sin necesidad de abrirla tiene varias funciones obviamente horrible horrible mire mire tío 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 no tío 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 doctor sommelier horrible para eso hay una nevera para eso hay una nevera la nevera yo prefiero mil veces la nevera espectacular que tiene las botellas y tú sirves la botella de ahí eso sí me parece hay restaurantes que lo tienen pero cuando uno está en casa no tiene una neverita de esas o como te digo tienes una vertical de varias añadas de un vino quieres ver cómo va evolucionando cada vino y puedes sacar un poquito es un aparato en una casa tú vas a tener una casa normal una vertical de Chateau Petru ay por favor no no obviamente a mí me gustaría tú y yo nos gustaría tenerla pero ninguno tiene la capacidad de tenerla pero hay personas que sí la tienen hay personas que sí quieren ver cómo van a tener la Enomatic por ejemplo la que dice Vanessa son la Enomatic no es un aparato no es un aparato barato obvio porque de por sí el aparato es costoso y los cilindros de gas son costosos también entonces no se justifica en vinos baratos no se justifica creo que ni siquiera en un vino por debajo de 80 dólares hacer ese tipo de cosas bueno está bien gracias a Dios y ojalá siempre sea bien bien costoso creo que Corabín nunca te va a mandar uno para ver si te hace cambiar de opinión no mi amor es que no que no me lo mande eso no no me gustó eso fue me sentí violada pobre vino pobre vino no 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 ok vamos entonces a los últimos accesorios del vino los wines este por ejemplo es para espumosos entonces los espumosos tienen una presión muy importante claro claro entonces tienes esto lo colocas cierras y esto que está aquí se sostiene bien en la botella porque los espumosos tienen mucha presión están unos justamente que son los vacuums que tú los colocas los taponcitos de plástico en la botella y sacas el aire para eso está este también que va sacando el aire está también este también que sirve para sacar el aire y la idea es que el vino no se oxide estos son los más mentirosos de todos estos solo tapan la botella y dejan son un bonito adorno no sirve para más nada tal vez para que no se derrame el vino pero esto eso es para una fiesta eso es para una fiesta exacto no compren este tipo de accesorios más que estético no funciona más que pura estética porque sirven para para poner como un adorno pero mira aquí tenemos uno de Mickey pero no impide que el vino se vaya oxidando ciertamente aquí mencionó vale o para que es uno de los factores más importantes en los espumosos creo que aquí tengo otro que es pequeñito también perfecto entonces yo lo coloco en la punta y saco el aire lo voy metiendo va sacando el aire y la idea es reducir la cantidad de aire que hay dentro de la botella para que se vaya este minimizando la oxidación del vino Vanessa nos quedan tres minutos nada más antes de que esto se corte porque Instagram solo nos permite una hora se pasa el tiempo muy rápido ¿verdad? Bueno Licho me tocará me tocará demasiado ya yo iba a empezar a seguir hablando pero bueno nada darte las gracias por esta invitación de verdad mira mucha gente quedó nos hablaron muchísimo nos hicieron varios comentarios gracias por esos comentarios por el debate si nos escapó alguna pregunta sí el debate el debate a mí también sobre todo con el corabín entonces muchas gracias Vanessa por tu tiempo gracias a todos los que nos han acompañado por sus comentarios por sus comentarios adiós bye igual igual bye un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.